El reloj gustó, el partido ahora sí, ya está en marcha. La pelota al fondo de Gilmes con Carly. Ya carita, sigue Pizano, sigue Pizano. Jugando para Papa, que es uno, está. Le va a pegar, no tocó para Mancuello. Le va a pegar, sí, Mancuello. Arriba el derechazo, saque de arco. Fue bueno lo de Pizano, porque Pizano juntó a dos jugadores y metió un cambio de frente a Papa, que estuvo un poco indeciso, pero como lo tenía al lado a Mancuello, él sí tomó la decisión de rematar al arco. Pero la jugada se originó en ese... Tiene igualmente Independiente, el toque para Rodríguez. Manuel Uruguayo tocando con Pizano, juega Pizano, sigue Pizano. Le pega, le pega Mancuello, golazo. ¡Gol! Tremendo golazo. ¡Gol! ¡Golazo de Independiente! Le rompió el arco Mancuello, redonda, le quedó. Sacó el zurdazo, gana el rojo, sí por Mancuello. Arriba 9-1-0. También había sido parte de la triangulación Mancuello. Muy interesante lo que hace Independiente con Mancuello, porque lo suma como volante, se agrega, se va perfilando, la va midiendo. Otra vez Pizano. Los toques desajustaron la presión de Quilmes. Cuando concentró a tres jugadores, descargó nuevamente Pizano y lo encontró en zona de remate. Muy pendiente de la pérdida de la pelota Independiente. Apenas le interceptan la pared, enseguida hay un jugador de repuesto allí para sobrar. ¡Qué buena pelota de Pizano! Está habilitado Albertengo. ¡Es centro y Valencia! ¡Centro y Valencia! Ahí está Albertengo. Enganchó bárbaro Albertengo. ¡Le dio Albertengo! En dos tiempos Zamban. ¡Qué buena! Lo tuvo Albertengo para el rojo en 20. Primera y hacia la derecha. Ahí Pizano que va y está habilitado. Tocó la pelota para Toledo. Pasó Toledo a Zacaría. El centro es para Valencia. Albertengo y está el segundo. Ahí está Albertengo. Engancha y está. Bien Albertengo. Casi en la línea. Mal rechaufe. La hizo muy bien Albertengo. Primera a contrapierna de Zacaría. En cara a Toledo. Y esta es muy buena, porque los dos compraron el remate al arco. Engancha hacia afuera, como vemos Albertengo. Jugando justamente con el arco. Siempre es el arco un elemento. Atención que está abierto el partido. Lo gana por la mínima independiente. Muy a la izquierda el ruso. Ahí está. Le pegó Gómez. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De Quilmes! ¡Gol! ¡De Quilmes! ¡Sí, de Quilmes! Le pegó Rodrigo Gómez. ¡Lo empata! ¡Lo empata en cervecero! ¡Ahora uno a uno! Esto es fútbol. A veces es un asunto colectivo. Otras veces es un asunto individual. Una pelota que... Pizano. Te lo cuenta Diego La Torre. Centro de Pizano. De frente Asman. ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! Atenciones de Valencia. ¡De Valencia! ¡De Valencia! ¡Aaah! ¿A dónde le pegó Valencia? Lo que se perdió el colombiano. Chocaron el central y Asman. ¡Ana! Chocaron Carly y Asman. Lo que se perdió, por favor, independiente en 42 minutos. Sí. No se hablaron en el camino. Asman y mal rechaufe. Asman se la debe haber pedido. Marrechaufe seguro que con el envión no lo ve. No sabía qué distancia estaba. Bueno, se cará Asman. 46 minutos entonces. Patricio Arustó señala la mitad de la cancha. Dice basta. Se ha terminado este primer tiempo. Un golazo de Mancuello primero. Muchachos. Ajustando el reloj. Arustó y ahora sí, el segundo tiempo ya está en marcha. Era una jugada para terminar en el arco y después por el... ¡Bancame que va Albertengo! ¡Atención! ¡Aquí está Albertengo! ¡Asman al córner! Siempre es riesgo Albertengo. Siempre genera... Está aquí elige bien porque se le presentaron dos oportunidades a Papa. Sin embargo, con el revés del pie, aquí Papa, lo ve Albertengo. Que la deja pasar para ganar distancia con respecto a sus perseguidores. Aunque después resignó un poco de ángulo. La acción de juego lo dejó por la derecha. Va Sacaría. Va al centro de Zurda. Ahí está el remoto. Llegaba el Taca Bielar. Está viva y vale. Ahí está Gira Bielar. ¿Dónde pasó Diego? ¡Pelota afuera! ¡Saque de arco! A ver si acelera Independiente. Pizano carretea por ahora. Arranca por aquel lado. El centro es para Valencia. La dejó picar Carly. ¡Vale! ¡Vale! ¡Valencia! Se la quedó Asman. Lo dejó correr Carly. El centro se quedó el ruso. Se quedó el arquero. Y a pierna arriba de Carly. Sala Independiente. Pizano falta de Sacaría. Mancuello tocando para Valencia. Larga y Albertengo a la derecha. Prefiere por acá con Papa. Ya fue Albertengo. También subió Rodríguez. La pelota de Albertengo. Y es el segundo. Ahí está Albertengo. ¡Viene Albertengo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! De Independiente. ¡Gol! De Independiente de Papa para Albertengo. Llegó Albertengo. Y ahora vuelve a estar arriba Independiente. Lo gana el rojo. 2 a 1. Que no se diga, ¿no? A un equipo de Falcioni. Contra un equipo del supuesto ingenuo de Almirón. Que le hagan un gol. Una pelota parada. En contra. Con un contraataque espectacular. Porque Papa, después de una serie, la primera semilla la puso Pizano. Alargó Mancuello. Papa que se desprendió por la izquierda. Un jugador de Independiente. Creo que fue Rodríguez. Cortó para adentro y le dejó la autopista liberada a Albertengo. Agarran todos en el área grande. Ahí está el tiro libre. Pelota al primer palo. Estaba Valencia. El manotazo de Asmana. El manotazo de Asmana. Era el tercero de Independiente. Apareció Cuesta. La pelota sigue siendo del rojo. Valvertengo. Valvertengo. Ya pisa el área. Sigue Albertengo. Viene en el centro. Y está Asmana. Abajo de Asmana. La pelota otra vez de Quilmes. Va a Drupi. La lleva Gómez. Muy atrás el pase. Lo mató en el pase. A Buenanote al piso. Uy, uy, uy. Perdón, Buenanote. ¿Vos sabés qué? Roja. Lo expulsó a Buenanote. Se queda con 10 Quilmes. Albertengo. Lo va a buscar a Gifo. Extenuado. Pero allá va Albertengo. Tiró para Mancuello. Otra vez de Albertengo. Y es el tercero. Vale. Ahí está Albertengo. 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 Valor afuera. Valor afuera. Y se la tarjeta para Albertengo. Imagino esto, Miguel. Ahí está. Señor, esto para usted. Amarilla. Cuarto en Independiente. Y él la admite. No, no. No fue penal. Fruto del cansancio. Otra vez Mancuello. Con injerencia en jugadas de gol. Ahí él va hacia las piernas. El jugador Aguilera. Peligrosamente corta para Cuesta. Tecle a Fico. La presión es de Gómez. Se termina, señores. Sí, sí. Se terminó. Ha ganado Independiente. Ha ganado el rojo. Gracias.